El poderoso de Yahshua HaMashiach, Amen, Beomen, Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, Aleluya, bendito es el Abba Kadosh, Aleluya. Bueno, amados hermanos, llegó la hora de estudiar la Torah, hagamos una oración. Barujatadonay Yahweh, Eloheinu melejaolam, Ashernatanlanutoratemet, bendito eres Yahweh, que nos has regalado, Padre, tu instrucción de verdad. Adminístranos, háblanos, Abba, queremos escuchar tu voz, aprender más de tu palabra y llevarla por obra. Toda Rabá, muchas gracias, Yahshua HaMashiach, Amen, Beomen. Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar con una sonrisa, sí, Aleluya, ya estás sonriendo, me da mucho gusto. Ya te despertaste, bien, sí, si no, ponte de pie unos momentos, sí, respira profundo y vuelve a tomar asiento para que empecemos con gozo esta parashah. Esta parashah, amados hermanos, esta porción de la Torah, de la Biblia, de la Torah, se titula Kitizah, Kitizah, sí, Kitizah. Y es la parashah número 21, la parashah número 21, ¿de cuántas? De 54, exactamente. La próxima semana, primeramente, el Eterno nos van a tocar dos parashah, así que tendremos mucho que estudiar. Bueno, esta parashah Kitizah es la 21 de 54 y abarca desde Éxodo, perdón, Éxodo 30, verso 11, al 34, verso 35. Vuelvo a repetirlo, esta parashah, abarca desde Éxodo 30, verso 11, al capítulo 34, verso 35. Kitizah, amados hermanos, Kitizah significa cuando tomes, sí, o cuando hagas un censo, refiriéndose al contexto, pero Kitizah significa cuando tomes. Se refiere al censo de los hijos de Israel que mandó Yahweh a Moisés. Amén, vamos bien, muy bien. En esta parashah encontraremos, entre otros, los siguientes puntos. Esta parashah es de las más extensas, más, no la más extensa. La más extensa, si no mal recuerdo, la más amplia es Nassó, pero esta es de las más extensas. En esta parashah encontraremos el medio shekel, sí, el estudio del medio shekel, de la fuente de bronce, amén, del aceite de la unción y del incienso, aleluya, qué bonito, del llamamiento de Bezalel y a Joliab, del becerro de oro, sí, la súplica de Moisés por el pueblo y el pacto renovado, que no es lo mismo al Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, sí, el pacto renovado. Amén. Muy bien, muy bien, amados Sahim. Para todos aquellos que quieran saber acerca del nuevo pacto, les sugiero que vean el tema de las dos casas de Israel, que está en este canal, administrado por nuestro amado Roe, doctor Javier Palacio Celorio, a quien le enviamos un gran saludo y muchas bendiciones. Es un tema básico para los nuevecitos, es de los primeros que hay que estudiar, pero también para los que ya tenemos tiempo, es de los que hay que repasar, sí. Yo les sugiero que repasen, todos los que ya tenemos varios años en Guardando Torá, gracias al Eterno, siempre es bueno repasar los temas de los nuevecitos. Por ejemplo, ahorita viene la fiesta de Pesach. Seguramente tú ya dices, llámese Pesach, ya sé de qué se trata, ya sé qué se celebra o qué se conmemora. Bueno, repásalo. Seguramente el Eterno te va a hablar, te va a recordar algo que haya que mejorar, o bien te va a enseñar, te va a mostrar cosas nuevas que tal vez no le habías entendido. Así que todos en esta semana, en estos días, a repasar el tema de Rosh Hashanah y a repasar los temas de Pesach. ¿Ven? Muy bien. Vamos a empezar con el contexto, amados hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan que en las Parashot anteriores les he venido platicando y he hecho mucho énfasis en el que estamos en un espacio de intimidad entre Moisés, entre Yahweh y Moisés? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que les he dicho? Es que esto es una delicia, porque podemos entrar junto con Moisés, ¿verdad? De una manera representativa a través de la lectura, en ese espacio donde Yahweh le estaba hablando para darle instrucciones muy tremendas, muy especiales, porque le estaba dando el punto por punto de cómo se iban a edificar, a construir, no solamente el Mishkan, para ustedes los nuevecitos lo han conocido como tabernáculo, lo correcto es Mishkan, de cómo se iba a construir, sino de cada material, porque todo en el Mishkan tiene un significado especial. Bueno, hoy vamos a continuar en el principio de la Parashah, en ese espacio de intimidad, de comunión, deleitándonos en escuchar la palabra del Eterno a través de lo que le estaba diciendo a Moisés. Sin embargo, lo tenemos que ir adelantando de una vez en este contexto, ese espacio tan hermoso se ve derrumpido por causa del pecado del becerro de oro. Y créanme, amados hermanos y hermanas, que eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y es una tristeza, porque lo correcto, lo adecuado hubiera sido que Moisés hubiera bajado con las tablas, que el pueblo hubiera puesto de inmediato todo su ser para poder construirlo. Sin embargo, entre ellos había gente mala, gente perversa, falsos arrepentidos, falsos convertidos a la Torah, falsos israelitas, que causaron mucho daño. Y hoy, lamentablemente, sigue habiendo, porque hasta que venga nuestro don Yahshua, jamás ya que eso ocurrirá, sigue habiendo trigo y cizaña. Entonces, hagamos ese contraste, entremos a la parashah con ese pensamiento de decir, ¿por qué en mi vida ha ocurrido eso? Que recibo una administración, recibo palabra del Eterno, y algunas veces, no puedo decir muchas, no he podido llevarla a cabo por causa de no haber renunciado al pecado, por causa de malas compañías, de malas influencias, o de malos pensamientos que hasta a veces nosotros podemos llegar a tener. No, eso se tiene que terminar hoy, eso se tiene que terminar ya. Cuando nosotros recibimos una palabra profética, una palabra de edificación, de exhortación, o de consolación, debemos tomarla y llevarla hacia adelante. Que nadie nos robe nuestra corona, que nadie nos robe la oportunidad de seguir entendiendo más de la palabra, no ir a veces arriba y a veces abajo, como mencionaba nuestro amado Roe, en un tema que pueden ustedes consultar. ¿Omen? Así con ese pensamiento, con este contexto, entremos de lleno a la parashah. Vamos a Éxodo 30, vamos todos juntos, abran sus Biblias, en Éxodo 30, y vamos a estudiar el verso 11, del verso 11 en adelante. Aleluya, Éxodo 30, verso 11, y vamos a leer al 16. ¿Listos? Omen. Habló también Yahweh a Moisés, seguimos en este espacio. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del Mishkan. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Yahweh, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del Mishkan de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel, delante de Yahweh, para hacer expiación por vuestras personas. Bueno, amados, esta parte, esta porción de la Parashah, nos lleva a analizar algo bien interesante y muy hermoso. ¿Por qué todos tenían que dar lo mismo? ¿Por qué todos debían dar medio ciclo? En primer lugar, porque todos somos iguales delante de Yahweh. Tanto el Sumo Cohen, en ese caso, en ese momento todavía no había, ¿verdad? Pero suponiendo, más adelante en los censos que se hubieran hecho, el Sumo Cohen, o el más pobre, eran todos pesados igual, delante de nuestro Abacadosh. En ese momento, el Eterno es quien estaba mandando hacer un censo a Moshe. Le estaba diciendo, cuando tú vayas a hacer un censo, cuando yo te lo indique, lo vas a hacer de esta manera. Medio ciclo por cada uno, nadie puede dar más, nadie puede dar menos, y todo eso es para el servicio del Mishkan de reunión. Es decir, para el tabernáculo, para el mal conocido con esas palabras, lo correcto es Mishkan, o para el templo, ¿verdad? Bueno, este, 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 este medio shekel que se daba, representaba que nadie, aunque fuera muy rico, entre muchas otras cosas, podía sostener la obra de Yahweh por sus fuerzas. Supongamos que hubiera una persona muy rica, ya no en estos tiempos, sino cuando estuviera el templo, y que dijera, no, no se preocupe, no de nadie, nada, yo doy todo por ustedes. No, todos tenían que dar lo mismo, porque entre todos, ese medio ciclo iba a ser para que sirviera, se usara, se usara, perdón, en el servicio del Mishkan. El que sea medio ciclo representa que yo no estoy completo, yo necesito que alguien más conmigo se una a la visión, y entre todos pongamos medio ciclo para que nos completemos. Yo como creyente soy solamente una parte del cuerpo del Mashiach, no soy todo el cuerpo del Mashiach. Nosotros como una Keila somos parte del cuerpo del Mashiach, más no somos todo el cuerpo del Mashiach, no somos los únicos ni los mejores. Entonces, solamente somos medio shekel. Para que seamos uno, necesito tener hermanos y hermanas. Si no, ¿cómo podría guardar la Torah? Esto ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Si tú quieres guardar bien Torah, necesitas estar dentro del cuerpo del Mashiach. Allá solo donde estás, ¿cómo vas a cumplir la Torah? Eres medio shekel, nada más. Tenemos que estar todos juntos para hacer un shekel completo, y entonces así poder, que nuestras obras, por así decirlo, que nosotros sirvamos dentro del Mishkan. Además, si yo soy solamente medio shekel, y el shekel se ocupa, medio ciclo, si yo soy solo medio ciclo, y el ciclo se ocupa para el servicio en el Mishkan, ¿a quién necesitamos que esté en el Mishkan? A Yahshua, a Yahweh, ese medio ciclo también representa esa parte en la cual yo no estoy completo, si no tengo a Yahweh. ¿Para qué me serviría a mí tener un ciclo completo, y darlo a un templo, que estuviera vacío, que no hubiera la presencia divina en él? ¿Sí me doy a entender? Nosotros, hermanos, necesitamos en primer lugar de Yahshua, de Yahweh, para estar completos. Pero, a pesar de que nosotros tengamos mucha Torah, mucho conocimiento de la Biblia, si no tenemos hermanos o hermanas en quien cumplirlos, no estaremos completos. Medio shekel. Qué profundo, ¿verdad? Por eso es que dice el Eterno, nadie le puede agregar. Ni el rico con su riqueza podría estar completo, si no tiene hermanos y hermanas a quien bendecir, a quien servir, y, sobre todo, si no tiene a Yahshua, ese, aunque tuviera todo el dinero del mundo, él sigue siendo medio ciclo, una moneda incompleta. Vamos a decirlo así. ¿Amén? Esto, amados hermanos, es bien interesante. Podríamos aquí detenernos durante mucho tiempo, pero nada más lo quiero limitar así. Muchas veces en el cuerpo del Mashiach hay quienes ya guardan Torah, están santificándose, están aprendiendo a guardar los mandamientos. A pesar de eso, amado hermano, hermana, no eres un ciclo completo. Yo no soy un ciclo completo. ¿Cómo yo sería un ciclo completo si con la instrucción, las revelaciones que el Eterno nos da a través de nuestro amado Rue, yo me fuera a una montaña? ¿A quién serviría? ¿A quién se la compartiría las piedras? No, ¿verdad? Yo necesito de mis hermanos, de ustedes, para poder servirles, para estar completo. Y aunque hay hermanos nuevecitos, no pecadores, que cometen torpezas, algunos errores, porque son nuevecitos, a mí me goza y me edifica, me llena de entusiasmo el poder ayudarles a comprender no, esto no es así, tienes que corregirlo de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos parte de un cuerpo. A veces, pues hay que llamar la atención, así como a mí también se me ha llamado la atención, en cosas que hay que corregir y hay que hacerlo. El Eterno nos exhorta, a todos, a todos, a todos nos exhorta. ¿Para qué? Para que sigamos santificándonos. Pero no soy yo más que ustedes, ni los que están más santificados, son mejores que los nuevecitos. Todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos iguales. Esto nunca hay que perderlo de vista. No te sientas que ya porque conoces Torah, ya estás en los pactos, veas a los nuevecitos como sobre el hombro. Eso es orgullo y es pecado. Muchas veces entre personas que estaban disque sirviendo, llegaba un nuevecito y preguntaba y lo trataban mal al responderle sus preguntas. O no, y se las respondían. No, todos tenemos que tener paciencia y sobre todo es entender que si esos nuevecitos no estuvieran, nosotros no estaríamos completos. Yahshua no se agradaría en nosotros porque para que nosotros seamos un ciclo completo, tenemos que tenerlo a él y servir a nuestros hermanos. Aleluya. Omen. Bendito es Yahshua Hamashiach. El que Yahshua es también quien nos aporta, quien nos completa, por así decirlo, por medio de su Ruaj HaKodesh, lo podemos entrar en estas citas. Miren, vamos para allá. Mateo 20. Porque Yahshua fue quien pagó. Nosotros somos solo medio ciclo. Quien completó el precio fue nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Mateo 20, en el verso 28. Dice ahí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Omen. Ni siquiera Yahshua Hamashiach nos ve en esa forma en la cual nosotros seamos algo, somos inferiores puesto que él es el Todopoderoso. Sin embargo, él no vino para que los sirvieran. Él vino para que nosotros, para servirnos a nosotros y darnos salvación. Vamos a Primera de Corintios. Vamos aquí adelantito. Que recuerden, nosotros somos mesiánicos y estudiamos también el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Tú lo has conocido así, pero lo correcto es Nuevo Pacto. Primera de Corintios 6, verso 20. Ven. Vamos para allá. Y ya llegaron en un momento los alcanzo. Primera de Corintios 6, verso 20 dice, Porque habéis sido comprados por precio. Nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, pagó el precio por nosotros. Exaltad, lo que dice glorificad, pues a Elohim, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Yahshua pagó por nosotros. Nosotros solos, solamente seríamos medio shekel. ¿Quién podría pagar por su salvación? Nadie. Ni tus buenas obras, ni mis buenas obras, ni el que sepamos Torah, nos hace salvos, sino solamente la sangre bendita de Yahshua Hamashiach que él pagó por nosotros y que dio en el madero y su resurrección. Recuerden, amados, nuestra redención está en la resurrección de Yahshua Hamashiach. Regresemos a Éxodo 30. Vamos para allá y vamos a leer ahora del verso 17 al 19. ¿Estás gozando? Sí, aleluya. Vamos para allá. Éxodo 30, versos 17 al 19. Dice, Habló más Yahweh a Moisés diciendo, Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el mishkan de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el mishkan de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar para quemar la ofrenda encendida para Yahweh. Se lavarán los manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Vamos a leer aquí adelantito para tener el contexto completo del verso 22 al 25. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático 250 250 de casia 500 según el ciclo del mishkan y de aceite de olivas un in y harás de ello el aceite de la kadosh unción de la santa unción lo correcto es kadosh unción superior un guento según el arte del perfumador será el aceite de la unción kadosh. ¿Qué te imaginas que olería? Algo así específico probablemente no podemos entenderlo ¿verdad? pero seguramente olía delicioso ¿Cómo te imaginas que estaban los kuanim los servidores de Yahweh? Ustedes los han conocido a lo mejor los nuevecitos como sacerdotes pero lo correcto es kuanim ¿Cómo estaban con sus manos limpias? ¿Te los imaginas? ¿Sí? Lavándose sus manos y lavándose los pies ¿Por qué tenían que lavarse las manos y los pies? ¿Se han preguntado? ¿Sí? Bueno nosotros somos cuerpo alma y espíritu ¿Verdad? ¿Sí? Eso ya está administrado hay un audio ese es audio que está con ese título búsquenlo cuerpo, alma y espíritu por nuestro amado Roe doctor Javier Palacio Celorio bueno pero eso eso nosotros es lo que nos compone ¿Verdad? Así como a mi cuerpo lo componen dos ojos una nariz una boca bueno el hecho de tener que los kuanim que se lavaran los pies era una representación de que ellos no tenían nada sucio ni estaban ensuciando con las plantas de sus pies el lugar donde estaba la presencia de Yahweh un ejemplo similar podemos entenderlo cuando Moisés fue llamado hacia la zarza ardiente recuerdan que se acercó Moisés y que le dijo el eterno quita tu calzado porque el lugar que estás pisando es kadosh bueno los kuanim al lavarse los pies tenían que meditar reflexionar ser conscientes de que hacia donde iban a entrar estaba la presencia de Yahweh y que no había no había forma de que ninguna suciedad pudiera entrar si un kohen entraba con los pies sucios era quitado por el eterno porque estaba desobedeciendo no todo tenía que ser limpio todo tenía que ser puro eso era una reflexión para entender hacia donde iba a ir el kohen pero al mismo tiempo que son nuestros pies es lo que nos sustenta verdad tú te paras yo me paro sobre nuestros pies y es lo que nos soporta si yo lo que a mí me soporta es sucio o sea que lo que a mí me sostiene está sucio huele mal ¿cómo estaré yo? igual entonces los kuanim tenían que lavar sus pies como una representación de no entrar sucios con impurezas al lugar santo al lugar kadosh para ministrar la palabra de Yahweh para servir en el mishkan tenían que estar limpios y al mismo tiempo sus cimientos lo que los sostiene sus pensamientos sus acciones tenían que ser limpios también que tremendo ¿verdad? por eso eran los pies y no solo las manos porque con las manos y es al punto que vamos ahora a continuación con las manos demostramos todo lo que siente nuestra alma pueden revisar los temas ya se los he recomendado están muy interesantes profundidades del alma y de la mente nuestra alma es donde radican nuestros pensamientos y nuestras emociones mientras yo les estoy hablando estoy demostrando lo que estoy pensando a través de mis manos ya se dieron cuenta dije pensamientos y emociones o sea aquí estoy enunciando mi alma es donde están mis pensamientos mis sentimientos está manifestando lo que yo estoy enunciando por medio de las manos ya se dieron cuenta si hay almas que gesticulamos mucho hablamos mucho con las manos y hay otros que no pero todos absolutamente todos demostramos todo lo que sentimos por medio de las manos todo amados hermanos hay personas y aquí entraríamos fuera de Shabbat vean los temas del lenguaje corporal que llegan y tú estás hablando con ellos y se ponen así o se ponen así o se ponen así ¿verdad? ¿qué están demostrando? que están cerrados que no te quieren escuchar que están a la defensiva porque está todo lo que está en su alma se manifiesta se hace presente por medio de las manos las manos son un punto de interacción muy tremendo entre el mundo entre lo físico y lo espiritual por eso es que en la parasha pasada platicábamos que podemos orar levantando nuestras manos ¿por qué tenemos que levantar nuestras manos? porque es una forma en la cual nuestro cuerpo manifiesta la sensación de elevar nuestros pensamientos en una oración hacia el cielo ¿omén? no son cuestiones aquí de Kábala no, no, no tú como le dices a tus hijos o a tu esposa que los quieres con una caricia con un abrazo ¿verdad? es un punto de interacción tremendo el hecho de que los Kuanim se lavaran las manos era algo similar ¿cómo podrían entrar al lugar santo al lugar Kadosh o después el Sumo Koen al lugar Kadosh Kadoshim donde estaba el arca con las manos sucias? no es posible porque ensuciarían todo lo que estaba dedicado para el Eterno y eso ahorita lo vamos a ver el hecho de que tus manos estén limpias el hecho de que mis manos estén limpias es porque reflejan que así está también nuestra alma si yo les viniera a ministrar con las manos sucias estuviera con las manos con las uñas largas o con unas manos feas no sería lo adecuado porque estoy demostrando que así está mi alma si tú amado hermano o hermana pues trabajas y te ensucias tus manos después de que termines de abajarte las lavas ¿verdad? ¿quién quiere tener las manos sucias? bueno así también los Koenim tenían que tener todas estas precauciones y conocimientos de entender de que sus manos eran una representación de lo que iban a hacer que tenían que estar limpias para hacer lo que iban a hacer como preparar el incienso como depositarlo en el altar del incienso o acomodar los panes de la proposición si todo tenía que ser limpio porque nadie nada impuro entrará al lugar Kadosh nada inmundo entrará al cielo ¿omén? ahora si nosotros aplicamos esto a nuestra vida no se trata de que tú te laves las manos cada 15 minutos no sino que tu alma y tus manos estén limpias que no hagas cohecho que no tomes lo que no es tuyo que cobres fuera de Shabbat desde luego precios justos que vivas en rectitud ¿de qué te serviría tener unas manos impecables si el alma está sucia? eso sería fingir cada uno tiene que actuar tiene que analizarse ¿cómo están mis pies? lo que me sostiene mis pensamientos mis creencias es decir estoy cimentado en la Torah creo que Yahweh es Yahshua y que Yahshua es Elohim creo en la Torah porque eso es lo que decimos cuando hacemos Tevilá ¿verdad? yo creo que Yahshua es Elohim yo creo que Yahshua es el Mashiach yo creo que el Shabbat es el día de adoración yo creo que la Torah es verdad ¿de veras lo crees? ¿sí? o tus pies ya están sucios hay que analizarse cada quien ¿cómo están mis manos? ¿cómo está lo que yo doy? ¿lo que doy yo es santo? ¿es puro? ¿es agradable delante del Eterno y delante de mis hermanos? ¿y cómo está lo que yo recibo? porque a lo mejor lo que yo doy podría pensar que está bien pero si recibo cosas malas si acepto y esto aquí incluye si tú estás conviviendo con malas influencias te ensucian las manos si una persona tiene las manos sucias porque practica el pecado porque es sucia etcétera toma este bolígrafo y me lo da si yo lo recibo me ensucio las manos si tú estás compartiendo conviviendo con gente carnal pecadora malas influencias que no aman ni temen al Eterno te estás ensuciando aunque digas que no porque todo lo que tú lo que ellos te dan tú lo tomas ¿y con qué lo tomas? con las manos y como dije hace un momento las manos es un punto de interacción entre el alma y el cuerpo si a mí me dan algo bueno yo lo recibo por ejemplo un regalo este Roed le trajimos esta pluma muchas gracias le traje un regalo este amado hermano Francisco muchas gracias el hermano Francisco lo toma ¿y qué pasa? él se siente contento está gozoso agradecido muchas gracias toda Rabá bueno lo mismo pasa si a ti te dan si tú estás aceptando cosas malas oye este me robé esto ten pero yo no me lo robé se lo robó él pero ya lo tomaste eres parte de lo mismo ¿sí? tengan mucho cuidado hermanos y hermanas por eso los Kuanim tenían que lavarse las manos y recuerda que hoy tú y yo somos como reyes y Kuanim hermanos y hermanas si tú aceptas chismes pones tu oído para escuchar cosas que no debes malos consejos malas recomendaciones ¿sí? estás permitiendo que te ensucien las manos que te ensucien los pies y entonces ya no podrás entrar al lugar Kadosh no lo permitas no lo permitamos ahora el aceite de la unción ¿por qué era necesario que hubiera un aceite de la unción? cuando en el mundo vamos a platicar cuando antes estábamos en el mundo cualquier persona se levantaba y decía yo quiero seguir estos ideales los ideales no sé de salvar a las ballenas los ideales de salvar a los árboles y se levantaban ellos solos y y y no había quien realmente los hubiera nombrado si no era alguien que se le ocurría y empezaba a luchar por los derechos de esto de Z bueno cuando se trata de de tomar una autoridad es necesario que esa autoridad sea delegada por alguien por ejemplo cuando papá y mamá se juntan un hombre y una mujer se casan y forman la forman una casa el papá toma la autoridad que le es delegada por el eterno como cabeza de la familia si no puede ser mamá ¿por qué? porque mamá tiene que sujetarse al varón como está escrito en la en la carta a los corintios todos tenemos que sujetarnos el hombre se sujeta el ojim la mujer a su marido y así estamos todos en shalom sin embargo en el en el caso de los cuanim en el caso de los siervos de Yahweh no nada más bastaba con decir que esa autoridad era delegada por el eterno sino que además eran apartados eran dedicados consagrados para servir a Yahweh miren vamos a leer un poquito más ya leímos que se hace el aceite de la cadoshunción en el verso 23 al 25 de éxodo 30 ahora vamos a leer un poco más del 26 en adelante dice con el ungirás el mishkan de reunión el arca del pacto la mesa con todos sus utensilios la menorá con todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios la fuente y su base etcétera etcétera y ustedes pueden continuar así los consagrarás y serán cosas muy santas muy kadosh todo lo que tocaré ellos será santificado es decir no bastaba con que el amenorá y sus bases y todo lo que se ocupaba para rellenar el aceite fuera exclusivo para ese servicio no tenía que ser dedicado no bastaba que los cuanín fueran escogidos para servir a Yahweh no tenían que ser consagrados apartados hechos de una manera exclusiva para Yahweh no podían ser sustituidos por otros por eso es importante podríamos detenernos aquí en el tema del aceite mucho tiempo ya se nos está acabando el tiempo que tremendo podríamos detenernos en el tema del aceite mucho tiempo porque es un tema muy profundo repasen la parasha por favor que nos dio nuestro amado arrohe la haftará y el comentario de la parasha para que ustedes puedan comprender más acerca de la unción también hay un tema que pueden escuchar el aceite de linaza avena aceite de olivo y linaza que está en este canal son temas muy interesantes para comprender por qué en la biblia se usa el aceite para separar para consagrar en este caso los tanto los utensilios eran dedicados y no podían ser sustituidos si tú amado amada ya fuiste ungido te ungiste con aceite ya estás apartado para Yahweh Yahweh no te va no va a tomar a otro así para sustituirte a ti no tú ya fuiste llamado como hijo no pierdas ese galardón no pierdas esa bendición y si ustedes amados hermanos todavía no han sido ungidos con aceite llamen comuníquense a la que y la para que así nosotros podamos comentarle a nuestro amado Rohe y se haga una oración especial y tú seas ungido con aceite para que seas dedicado al eterno apartado al eterno pero recuerden es un compromiso de mantenerse en santidad de vivir para él de no ensuciar las manos de no ensuciar los pies amen entren a todos los pactos amados hermanos y hermanas vamos a continuar con la lectura vamos a avanzar otro poquito en éxodo 31 y vamos a leer del capítulo del verso 1 al 5 dice habló Yahweh a Moisés diciendo mira yo he llamado por nombre fíjense mucha atención mira yo he llamado por nombre a Bezalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado con el Ruaj Hakodes en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor pero fíjense que bonito dice yo los he llamado por nombre 1 y 2 y lo he llenado del Ruaj Hakodes del Ojim en sabiduría en inteligencia en conocimiento y en todo arte siempre que yo leo esta parte de hecho es una de mis partes favoritas de la Torah el llamamiento de Bezalelia Jolía porque quien o sea quien podría tener esa gran bendición quien no quisiera tener esa gran bendición de poder hacer la menorá algo tan tan kadosh el arca con sus manos dejemos a punto y aparte ideas adicionales de orgullo no 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 quien podría ver eso tan kadosh ser elaborado por él es algo muy muy bonito muy hermoso y al mismo tiempo me lleva siempre a reflexionar en lo siguiente ellos Bezalel y a Jolía que hicieron algo tan hermoso tan precioso el arca los querubín y porque recuerden que querub es un es singular querubín son plural los querubín que hicieron la fuente de bronce que hicieron tantas cosas tan hermosas estos dos varones Bezalel y a Jolía no entraron a la tierra prometida o sea no pensemos amados hermanos que porque Yahweh por su inmensa compasión nos ha llamado nos ha apartado siendo indignos ha derramado en ustedes en un servidor de su bendito Ruajacodes para hacer cosas que tal vez tú jamás te hubieras imaginado no pensemos que por ello ya estamos en el cielo no porque Bezalel y a Jolía no entraron a la tierra prometida a mi eso me simbra solamente quien Josué y Caleb porque tenían un qué un espíritu diferente yo no les puedo decir qué pasó con Bezalel y a Jolía por qué no pero no entraron no no fue un punto este determinante no fue una una forma un acceso el haber hecho el arca el haber hecho la menor decir bueno yo ya hice el arca ya hice la menor me merezco el cielo no no amados hermanos a lo mejor tú jamás te hubieras imaginado poner un espectacular verdad sí aleluya porque los hemos visto poner un espectacular con palabras de la Torah visita al canal de Shalom 132 porque aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno jamás te hubieras imaginado hacerlo bueno el que lo hayas hecho no te da el acceso al cielo sino por los méritos de Yahshua HaMashiach y es nuestra obligación hacer lo que el Ruah HaKodes ha puesto en nuestro corazón y no pensar que por ello somos merecedores de un galardón el Eterno es bueno y nos bendice pero el hecho de que Besaler y Ajolía viciéran el arca la menorá y que le hicieran como debía de ser no fue un punto determinante para decir ya se merecen el cielo porque no entraron a la tierra prometida no entraron a la tierra prometida yo no estoy diciendo que no hayan sido salvos no no entraron a la tierra prometida ni aún por haber hecho el arca si tú has hecho buenas obras has hablado a las almas llevas ya tiempo guardando Torah no pienses que eso ya te da el acceso al cielo sino por la sangre de Yahshua HaMashiach y por guardar la santidad no es por obras amados ajín para que nadie se gloríe dice la palabra también esta reflexión a mí siempre me lleva a pensar en no jactarnos que nadie se jacte que nadie diga ah pues es que yo lo hice yo lo supe hacer no todo es por el Ruah HaKodes de Yahshua HaMashiach todo es por el Ruah HaKodes realmente amados si no fuera por él no tendríamos las ideas que a veces el Eterno inspira en nosotros para hacer algo que pueda servir a nuestros hermanos no no podríamos no podríamos no saldría bien créanme que lo he visto pero hay personas hay almas dentro del cuerpo del Mashiach que tienen mucha capacidad intelectual artística que tienen mucha capacidad inclusive hasta económica para poder hacer X o Z plan que ellos piensan que deberían hacer para servir al Eterno si el Eterno no está con ellos nada resulta yo soy artista y sé pintar mejor que Van Gogh bueno pues quieren pintar y no pueden yo soy científico y puedo hacer una computadora que ponga los audios en todo el mundo si no es plan del Eterno no sucede no sucede yo soy muy multimillonario quiero mandar a poner anuncios en todo el mundo si no es de Yahweh no se pone nada se cierran las puertas porque no es por jactancia todo es por el Ruah HaKodes todo es por el Ruah HaKodes amados Ajim gocémonos en ello gocémonos en ello porque si alguien se jacta de sus dones si alguien pensara que es por lo que él hace que está bien con el Eterno está en un error miren vamos a Mateo 7 esta cita ya la hemos visto Mateo 7 verso 21 y esta para allá es muy edificante de exhortación pero también muy edificante Mateo 7 vamos para allá con gozo y con ánimo es como que yo dijera bueno yo tuve el privilegio de ministrarlas para Shod ya estoy en el cielo ya tengo un pie adentro no 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 porque ni Bezalel ni Ajoleyab entraron a la tierra prometida yo siempre me digo eso Mateo 7 verso 21 al 23 no es por lo que yo haga no no es por lo que tú hagas es por los méritos de nuestro don Yahshua Mashiach y por su inmensa compasión siervos inútiles somos dice en su palabra no todo el que me dice señor señor adón adón entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos muchos me dirán en aquel día adón no profetizamos en tu nombre o sea fíjense no profetizar o sea quiere decir que aquí ya el eterno había permitido que estas personas el eterno había permitido que estas personas profetizaran y dos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad sabemos que ahí lo correcto es transgresores de la Torah porque a quien el eterno llama pero no guarda la Torah no hace la voluntad del Abba aunque se ha llamado no está no es escogido no está dentro del del malcuta un ejemplo de ellos fue Budas ¿verdad? estuvo con Yahshua vio nuestro adón vio milagros y seguramente también pudo echar fuera demonios porque estaba dentro de los doce pero con todo y eso se fue al mismo infierno tengamos mucho cuidado amados hermanos y sigamos estudiando éxodo 31 vamos del verso 12 en adelante esto es una super bendición valoremoslo y recordémoslo los que ya tenemos tiempo éxodo 12 éxodo 31 del verso 12 al 17 habló además Yahweh a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad ustedes vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal mucha atención subrayala ahí es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico así que guardaréis el Shabbat el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciera obra alguna en ella en él perdón aquella persona cortada será cortada de su pueblo seis días se trabajará más el séptimo día de reposo consagrado dedicado apartado a Yahweh cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones subraya por pacto perpetuo y otra vez subraya señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó Yahweh no necesita descansar pero él cesó de crear porque él no es como nosotros él no se cansa entonces amados nuevecitos el Shabbat es señal pacto y mandamiento perpetuo por sus generaciones si a ti amado hermano o a ustedes amigos amigos y amigas les han dicho es que el Shabbat ya no ya no se tiene que guardar no si aquí está el Shabbat se tiene que guardar porque es un pacto muchas veces la gente dice yo hice pacto con Dios no no se puede hacer un hombre no puede hacer pacto con Dios no puede porque es inferior Yahweh el todopoderoso es quien hace pactos con el hombre hizo pacto con Adán hizo pacto con Noé si hizo pacto con David él hace pacto con nosotros a través del Shabbat que es una señal pacto y mandamiento por sus generaciones como estamos guardando Shabbat amados hermanos bien gozoso si dedicándote a estudiar Torah muy bien que bueno que lo estás haciendo así no lo estás guardando bien te quieres poner a barrer a lavar los trastes o estás pensando en tus negocios mal ten cuidado porque aquí dice claramente que todo aquel que trabaje o sea todo aquel que transgrede el Shabbat ciertamente morirá arrepiéntete mejor arrepiéntete deja de hacer si andas haciendo transferencias bancarias estás en pecado pídele perdón al Eterno y jamás lo vuelvas a hacer porque la consecuencia está claramente establecida quien transgrede el Shabbat recibe muerte espiritual amén muy bien y si el Eterno dispone de otras cosas pues él las cumplirá amén bueno vamos a concluir vamos a concluir todavía hay mucho que estudiar revisen por favor revisen la Parashah la Japtarah y el comentario sí porque están muy interesantes y hay mucho mucho que estudiar vamos a ver la última parte vamos aquí a Éxodo 32 y vamos a hacer como que un pequeño contexto también un preámbulo para entrar a esta a esta parte que en lo personal a mí me siembra mucho porque sigue ocurriendo hasta el día de hoy y quiero que tratemos todos de concentrarnos y échate aire a lo mejor ya te dio sueño levántate respira profundo y toma asiento sí a ver una dos tres eso es muy bien ya estás fuerte ya estás despierto vamos a analizar esta parte del becerro de oro estuvimos estudiando cosas muy hermosas el mishkan de oro sí porque tenía partes de oro tenía partes de plata de bronce la pureza del incienso la pureza de los cuanima que se tenían que lavar sus manos tenían que estar completamente santificados puro son palabras que vienen directamente del cielo directamente de Yahweh sí estamos en una en una atmósfera por medio de la lectura tan preciosa que quisiéramos que nadie nos interrumpiera verdad si a ustedes les estuviera hablando el eterno directamente no querrían que nadie viniera a estorbar verdad que un perro ladrara o que alguna cosa se escuchara no quisieran estar totalmente dedicados a escuchar lo que Yahweh quiere decir bueno nosotros estábamos en este momento a través de la lectura así embelezados adorando disfrutando estos momentos tan preciosos en los cuales Yahweh nos permite entender cómo quiere que se haga su mishkan sin embargo a partir de éxodo 32 viene algo muy lamentable el becerro de oro la tragedia del becerro de oro sigue cobrando víctimas hasta el día de hoy a pesar de que ocurrió hace muchos muchos años ¿por qué? porque la tragedia del becerro de oro se inició a través de una mala influencia si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto no salieron solamente israelitas también salieron con ellos egipcios porque algunos israelitas se habían casado con egipcios lo vamos a ver más adelante y porque también hubo egipcios que falsamente se arrepintieron y salieron con ellos si nosotros permitimos que haya malas influencias en nuestra vida sea por medio de una persona por medio de internet o que tú mismo seas una mala influencia porque eres acosador de ti mismo porque tú propicias malos pensamientos etcétera etcétera esa atmósfera en la cual Yahweh nos quiere hablar ese espacio ese momento ese lugar tan precioso siempre se va a ver interrumpido o simplemente no ocurrirá por eso a veces hay quienes venían a la Keilah levantaban sus manos para recibir del Ruach a Codes y no sentían nada ¿por qué? porque tenían malas influencias tenían pecado había algo que obstaculizaba que cortaba con esa bendición ¿qué es lo que tenía que ocurrir? después de todo lo que estudiamos de todas las instrucciones tan hermosas que Yahweh le estaba dando a Moisés lo que tenía que ocurrir era lo que tenía que ocurrir era igual de hermoso que Moisés bajara con las tablas que llamara al pueblo que todos se gozaran y dijeran sí vamos a hacerlo y juntaran las ofrendas y prepararan el Mishkan algo sublime hermoso ¿a poco no? sin embargo por causa de estas malas influencias no pudo ser y vino al contrario desgracia sufrimiento vamos a ver un poco dice pérxodo 32 viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte se acercaron entonces Aarón y le dijeron ¿quiénes? los egipcios los brujos levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido ¿cómo? después de haber escuchado la voz de Yahweh de haber visto la nube en la columna de fuego haznos dioses esto es como una locura bueno es que estaban mal influenciados estos que están hablando aquí eran gente perversa eran idólatras eran idólatras bueno ¿qué creen amados a Him? ¿que eso terminó ahí? no vamos a Mateo 24 24 es increíble que alguien que haya visto la presencia de Yahweh sus milagros que ha visto sanidad en su vida es increíble pero sigue ocurriendo que se deje influenciar por brujos y brujos sigue habiendo en internet hay muchos que ministran Torah tú te darás tú tienes que dar cuenta pero cuidado si no te das cuenta y estás viendo videos de aquí videos de allá porque esto se cumplirá Mateo 24 24 ya lo tienen ¿sí? leanlo fuerte porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a uno de los escogidos y muchos están siendo engañados ven a un rabino ven a un predicador es increíble es increíble igual ahí van con su brujo egipcio ahí van con el egipcio no importa que use kipa y tzitzit no importa que use peyot ¿sí? los 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 cabellos que se ponen aquí en las sienes que se dejan largos no importa es un egipcio aunque esté en israel ¿por qué? porque sus frutos lo demuestran te está acercando a Yahweh no te llevan a la idolatría las religiones hermanos y hermanas son idolatría aún el judaísmo y lo digo con mucho respeto para la casa de judá por medio de la cábala por medio de todo lo que hacen con los rabinos muertos la invocación de muertos es idolatría yo no puedo orar por los méritos de un muerto yo oro en los méritos de Yahshua Hamashiach que vive que vive y que vive aleluya porque Yahshua Hamashiach vive aleluya si me doy a entender todas todas las religiones son idolatría inclusive el judaísmo y no nada más las religiones todos aquellos que van detrás de algo que no es Yahweh que no es Yahshua es idolatría el ego es idolatría entonces es increíble y aquí cada uno de nosotros se tiene que analizar pero de veras con la navaja con la espada perdón de dos filos que entra hasta lo más profundo de nuestro ser como el jabón de lavadores con la Torah ¿soy idólatra o no soy idólatra? porque aquí los que estaban hablando eran los egipcios los que estaban con el pueblo y que querían seguir idolatrando porque un idólatra no puede dejar de idolatrar simplemente cambia de ídolo los egipcios salieron de sus dioses falsos salieron con los israelitas pensando que seguían al eterno pero su corazón no estaba ahí y entonces de repente se vieron sin nada bueno no hay nada no está Moisés para idolatrar a Moisés porque ellos necesitaban algo no están no Aarón haznos dioses necesitamos un ídolo bueno mucha gente en todo el mundo no se arrepiente simplemente cambia de ídolo ya no van a las iglesias tradicionales donde están los monigotes y están ahí los ídolos no pero van a otra iglesia donde les enseñan adorar al Dios dinero donde les enseñan adorar al Dios trabajo al Dios abundancia es un ídolo donde les enseñan a idolatrarse a sí mismos el mejor coche yo lo he escuchado lo he visto en iglesias donde le dicen tú eres hijo de rey entonces tienes que tener todo lo mejor eso es idolatría idolatría a los coches idolatría a la familia idolatría a sus hijos idolatría a sí mismos sigue siendo idolatría en otras religiones te dicen ¿quieres que Dios haga esto? por ejemplo es que en el judaísmo dicen salmo para evitar la envidia salmo para que un perro no te muerda momento no yo no voy a hacer que Dios haga mi voluntad no yo voy a pedirle a Yahweh que conforme a su voluntad él haga desde luego que me cuide que un perro no me muerda que no que no haya envidia en mi corazón y de los envidiosos que me proteja pero no es a través de un salmo que en el cual yo por decirlo Dios tenga que actuar en mi vida como yo lo quiero porque eso sería idolatría hacia mi persona yo digo no voy a decir el nombre Dios obedece no no es así eso es idolatría y lamentablemente este tipo de idolatría última que estoy diciendo es la que más está cobrando víctimas así como los que murieron por haber adorado al becerro de oro hasta el día de hoy porque dicen no mi vida no es como yo quiero es que no yo quiero que mi vida sea como yo quiero entonces eterno ya no vas a mandar tú voy a mandar yo otra vez y me voy al judaísmo o me voy a esto o me voy al mundo porque no es que necesito un ídolo necesito que que yo al ídolo le diga qué hacer y que el ídolo haga lo que yo quiero porque yo soy mi ídolo por el ego en la vida de los creyentes amados hermanos la vida de un mesiánico nunca va a ser como él quiere nunca jamás olvídense si tú eres mesiánico y crees que la vida va a ser como tú quieres estás en un error piénsalo mejor si estamos bajo el yugo de Yahweh nuestra vida será como Yahweh quiere así de sencillo y así de precioso José yo sé el patriarca no quería estar en la cárcel quién iba a querer estar en la cárcel su vida no fue como él quiso pero fue como la quiso Yahweh y fue mejor estuvo en una posición mejor si tú quieres o has pensado o estás queriendo ya dejar la Torah porque tu vida no es como tú quieres entonces es que te idolatras a ti mismo tú quieres mandar eres tu propio ídolo te das ofrendas a ti mismo por eso es no 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 la Torah aunque diga lo que sea pero yo quiero que se haga mi voluntad eso es un error y es un error terrible es un error terrible como y es que lo hemos visto en estos días por ejemplo hay un dicho y ya con esto voy terminando hay un dicho que dice la primera impresión es la que cuenta ¿verdad? y por eso todos cuando vamos a algún lugar fuera de Shabbat pues procuramos estar lo mejor presentables ¿verdad? porque la primera impresión es la que cuenta si a mí me escriben un mensaje de Whatsapp y lo primero que yo veo es una foto no nada más de la persona o sea veo la foto de la persona pero la veo en pose así o así o de X formas la veo en pose la veo retocada esa fotografía no es una foto natural es una foto retocada ¿qué me está dando a entender? es que tiene ego que su ídolo es él no se está presentando como es él se está presentando como quiere ser él o ella ese es su ídolo sigue idolatrando él es su becerro de oro ¿si me doy a entender? bueno recibo otro mensaje esta persona no tiene una foto de él tiene una foto de un familiar que ya falleció o de sus hijos o tiene una foto de esto o tiene una foto ¿qué me está demostrando? que ese es su tesoro esa es su carta de presentación entonces ahí está su corazón ese es su ídolo ese es su becerro de oro ¿si me doy a entender? es así porque de la misma forma que estos dos ejemplos ya puse también hay otras hay quienes me mandan un mensaje y tienen una foto de su camión o de su camioneta o de su casa o de esto ¿dónde está su corazón? allí allí ¿si me doy a entender? es fácil poder conocer si alguien sigue practicando algo de idolatría porque de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón si tú platicas con alguien debes de poder platicar de muchos temas podemos platicar de la Torah y hablar tal vez horas acerca de la Torah hay ajim con los que nuestro amado Rohe y un servidor platicamos horas a veces muchas horas de esto del otro porque no hay idolatría en ese momento no hay idolatría en ese lugar nadie idolatra nada pero si tú platicas con alguien empieza y yo esto y yo lo otro y yo acá y yo allá y yo hice tú le dices oye te quiero platicar que fui y me subí a una montañita y se veía muy bonito ay no yo me subí al Everest ¿quién es su becerro de oro? él es él mismo es su ídolo bueno vas con otra persona y te dice oye mira traje este regalito es algo que yo hice con mis manos no es que en mi país esto es muy poco esto no sirve o es que en mi país hacemos también otra cosa o es que en mi país esto ¿cuál es su becerro de oro? su país si me doy a entender un idólatra tiene la necesidad de seguir idolatrando no es no tiene no tiene una personalidad de él necesita hablar de su ídolo si tú vas con otra persona y platicas del clima hoy hace calor y es que mis hijos y mis hijos y mis hijos y mis hijos ¿cuál es su ídolo? sus hijos entonces si estas personas son mundanas bueno se entiende que son idólatras pero si se dicen mesiánicos ahí hay un problema si tú cuando hablas no hablas de lo que te están hablando sino que te la pasas hablando de ti tú eres tu ídolo y sigues adorando al becerro de oro si tú hablas y no puedes dejar de hablar de esto y de esto ese es tu becerro de oro aunque no tengas foto de perfil de esto o del otro por sus frutos los conoceréis y a la Torah y al testimonio siempre hasta que venga nuestro Adón Yashua Hamashiach va a haber trigo y cizaña trigo y cizaña pero tú decides de qué lado quieres estar si quieres ser trigo analízate analízate de lo que hablas analízate cómo piensas analízate analízate cómo actúas cómo haces tu diario vivir si analiza de que cuando hablas con los demás de qué hablas cómo hablas si te das cuenta y te lo voy a decir así con mucho respeto amado hermano todavía pensando en que te arrepentirás si te das cuenta que solamente hablas de algo ese es tu ídolo quítalo 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 si tú quieres que tu vida sea como tú quieres olvídate te estás idolatrando pueden ver los temas del ego que nos ha dado nuestro amado roe la arrogancia del ego el ego lo real y lo irreal el alter ego etcétera etcétera ahora analiza también que no haya brujos egipcios alrededor de ti cuando tú hablas o alguien habla contigo predomina el yo ese es tu becerro de oro cuando hablas con alguien y solamente esa persona está hablando de esto y de esto y de esto y de esto ten cuidado tiene un becerro de oro y si tú no te apartas si tú te distraes te va a llevar a idolatrar ese becerro de oro no falla hermanos los idólatras necesitan idolatrar y para idolatrar necesitan invitar a otros a la idolatría por eso los brujos no dijeron hagámonos un dios aquí y nosotros entre nosotros lo idolatramos no Aarón hazlo y que todos lo idolatremos es algo terrible hermanos es algo terrible hay quienes disfrazan su idolatría pero tarde o temprano sale por ejemplo me mandan otro mensaje y tienen una cita bíblica de foto de perfil pero empiezan a hablar y surge el yo y es que yo y es que yo pienso y es que esto y es que el otro ellos son su ídolo hermanos el idólatra no quiere dejar de idolatrar por eso aunque quite su foto de perfil o la deje o deje de hablar de sí mismo y hable de otras cosas si no se arrepiente va a buscar tarde que temprano que idolatrar porque le es imprescindible hacerlo analicemos nuestras acciones y nuestros pensamientos para que nosotros estemos seguros de que no idolatramos a nadie ni a nada que tengamos plena adoración a Yahweh y ponerlo a él como prioridad porque tal vez la idolatría si no la has cambiado si no le he cambiado puede seguir escondida esperando como la concupiscencia salir y entonces pones de pretexto por ejemplo te llama el eterno para que tú le sirvas en algo y pones un pretexto estoy cansado tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro no estás poniendo tu a Yahweh sobre todas tus prioridades no pones algo más pones algo más ese es tu becerro de oro eso es lo que estás idolatrando no Roy está usted exagerando yo yo amo al eterno pero tengo que hacer otras cosas no la prioridad para quien ama a Yahweh debe ser Yahweh y debe ser servirle o men si no es que hay algo que te está estorbando hay algo que te está estorbando y muy probablemente ese sea tu becerro de oro y la idolatría no se ha ido solamente se ha disfrazado hay que cambiarlo amados a him vamos a terminar con estas citas nada más éxodo 32 del 11 al 14 ustedes lo pueden leer la función del siervo de Yahweh siempre va a ser clamar por el pueblo clamar por el pueblo clamar por el pueblo para que el eterno no los aparte recuerden aquí a Moisés le dice hazte a un lado y haré de ti una nación fuerte pero Moisés tuvo que clamar y pedir perdón para que el pueblo no fuera exterminado esto amados a him sigue aplicando hasta el día de hoy pero no es para que nos confiemos no porque nuestro amado Rohe clame por compasión cada pesa que el eterno tenga compasión de nosotros o cada Yom Kippur no es para que te confíes y sigas pecando o sigas sin definirte ya bien en la santidad porque si ustedes leen no vamos a ir ahí por el tiempo Ezequiel 14 y 14 ahí dice porque si estuvieran Daniel Noé y Job solamente ellos salvarían sus vidas el hecho de que haya un siervo en este caso como Moisés que clamó por el pueblo para que fuera perdonado no va a ser para siempre hermanos y menos si tú no valoras y respetas al siervo de Yahweh no lo digo por mí tú tienes tu Rohe tenemos todos nuestro amado Rohe valóralo bendícelo cuídalo sí aleluya y no te confíes que por su intercesión tú vas a ser siempre librado si no hacemos caso al consejo como lo hace a través de sus profetas y como lo dice en la Torah ni aunque estuviera Daniel Job y Noé solamente ellos serían salvos así que tengamos mucho cuidado y como lo dije al principio vamos camino de pesa lean la cita primera de Corintios 11 27 al 31 ¿cómo vas a querer tomar de pesa? ¿cómo lo vas a hacer? ¿lo vas a hacer bien? ¿vas a ser santo? ¿vas a pensar en santificarte? ¿qué demuestra tu ropa? lo vimos hace unas semanas y yo lo vi que no se cumplió les platicaba tu imagen ¿qué demuestra? pues si tú usas la ropa toda apretada hombre o mujer y se ve tu cuerpo y no te da vergüenza hacerlo entonces pues eso eso quiere decir que no eres santo y no te estás santificando ¿cómo vas a llegar a pesa? igual ¿cómo lo vas a hacer? o ¿vas a cambiar tu mentalidad? amado hermano hermana es una exhortación no es un regaño y vas a decir no pues mi ropa demuestra que soy muy carnal que estoy todo apretado mi forma de peinarme mis lentes porque hasta eso si yo usara imagínense que viniera a predicarles aquí a ustedes con unos lentes verdes unos lentes rojos ¿no tomarían ustedes en serio eso? pues no no ¿verdad? o que viniera yo con ropa apretada no hermanos no lo que nosotros tenemos en nuestro interior se va a demostrar si usas ropa apretada se demuestra que eres carnal si usas este cosas de mucho lujo y o te la pasas hablando de esto eso es tu becerro de oro esta parasha nos contrasta de una manera muy fuerte ¿dónde quieres estar? ¿quieres estar en lo divino? ¿quieres estar obedeciendo amado hermano hermana? en la Torah de Yahweh vas a ver cosas preciosas hermosas el aceite de la kadosh unción que olía riquísimo la unción sobre tu frente ser apartado para Yahweh ¡uf! ¡aleluya! escuchar la palabra del todopoderoso gozarte sentir en tu interior esa plenitud sabiendo que la vida no va a ser como tú quieres sino como Yahweh quiere y que como él defina así estará bien y así será lo mejor pero si tú no quieres eso entonces estás del otro lado del lado del becerro de oro y pues ya sabes que es lo que sucede todos los que son practican la idolatría reciben muerte los que idolatraron al becerro murieron toma la decisión hoy toma la decisión hoy ya no la ya no la pospongas toma la decisión hoy y todos los que vamos a servir a Yahweh vamos a hacer una oración dándole gracias por su palabra y vamos a cantar una halel con mucho gozo y con mucho amor Padre eterno Yahweh oh bendito Elohim de Israel Abba estamos contentos yo estoy muy contento porque sé que hay almas bendito Yahshua Mashiach que tomarán la decisión y que ya la tomaron de servirte a ti de seguirte a ti y de buscar Padre eterno lo kadosh lo espiritual y no lo terrenal de buscar tener mejor más conocimiento de tu palabra para llevarla por obra a vivir en una mansión que buscarán mejor bendito Yahshua Mashiach permanecer tal vez sin ser vistos ni reconocidos ni siquiera Abba tener un ministerio vistoso pero estar llenos de ti a diferencia de los que por idolatría por ego van a buscar ser vistos y reconocidos gracias Abba por esas almas gracias bendito Yahshua Mashiach por darnos la oportunidad de poder haber tomado la decisión y hoy para muchos tomar la decisión de corregir y de vivir en santidad de buscar cada día cada día que mi exterior demuestre que mi interior está buscando la santidad Abba recibe este agradecimiento que te damos todos en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Amen Deumen Aleluya y ahora amados a Jesús